jajaja no pueden dar y no pueden dejarnos soplados nosotros no vamos a hacer los salados no que van a hacer los cuetes pero ahora experimento si como dijo el seco esto se llama experimento y al que le salga bien mira cama al final puede poner uno de aquellos niños que están así una metralleta de niños el ultimo que sea uno de esos para o dos los ultimos dos que sean uno de los dos no tenemos una metralleta chiquita para tomar una idea también de estaparla la señora la señora maría la casa de bogotá me acaba de mandar un saludo para la navidad saludo maría que la pase de lo mejor feliz navidad para usted para su hijo para toda la familia y que tengan un muy próspero y bendecido 2022 y aquí también los demás de la plaga la quieren saludar saludo suegra la amo mucho cuídeme mucho su hijo el próximo año y la voy a llegar a visitar oiga cuídeme al hijo la amo suegra la amo suegra la amo la amo la amo la amo la amo no el dia la amo el día viaا sí vaya pero 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 como estamos con los cuatro tres años pasado del viejo y tenemos cuántos rollos del nuevo don pollo y esa sacaron para los metas para que no se desarmen vamos a sacarle por la pólvora vieja y empezamos esto sería el experimento haciendo metralletas y vayan a conseguir lo que necesitan hay hay lana ay 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 que necesita y tirro pita 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 negra también puede ocupar hola a dónde con el chile papá con el chile chile voy a ayudar a ayudar a poner luces para más y bueno aquí ya sacar y por eso y y y y y y y este viejo y lo sacaron del papel pero creo que ya no se subaron no es que este va primero obviamente no a lo que me refiero es que como le pegó el aire a la mecha pero cuando sacando para venderlo pero cuando es para guardarlo para el otro año es así en el en el forro que no le entra aire de un rollo es número 4 o 5 eso es decepción es que no vamos a estar abajo que arriba va a ser bien que las vacas cuando escuchan eso les vale y se saltan los cercos y todo respecto al tamaño para hacer una medalleta y el que podemos ser con él con ese que que está muy chiquito la metralleta que quiere mejor de la pareja que lo haga mejor al final al final de la metralleta para las 12 de noche ponemos uno de los rojos el que tengo ya es que los rojos suenan bien marica al final también yo le puedo ir a traer la metralleta vale entonces estamos listos vamos pues vamos un experimento ah esta una chulada cuántas docenas hay de número 5 número 5 de casualidad hay papel china hay celofán y también se lo hacen con papel de celofán es que este es papel china esto no te sirve para eso celofán el que se ocupan para eso celofán de las canastas ese si hay y este es todo lo que trajeron pues esto es todo y eso y eso hay lo que hay voy a utilizar este ah pero aquí se llevaron para que rollaba pollo si las mechas de esta voy a utilizar que cara está la pólvora ahora hoy sale no sale mejor no quemar pólvora no hay permiso si eso todo todo es bajo de agua lulo no 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 huela chiquito chiquito no hombre ahí aquí o allá mejor cada pareja trabajando ahí en su si hay ahí en la sombrón en el sombrón este un experimento no vaya pues mesa pero pueden utilizar pero pero en este sector ya que la miren el caballito tiene miedo aquí a si quiere traer a mesa y en la mesa trabajan para que sea más fácil si quieren traer sillas también siga trabajando en la silla aquí tenemos espacio miren chile movemos esta maquinita movemela allá allá por donde está el tractor grande porfa seco move el la retro movela para allá allá por donde están los bloques para allá metido y el camión también lo mueve ve si moveme el camión movelo para allá metido allá donde está la es que lo lavaron ahora porque está la bolqueta modelo para allá por donde están la metida aquella allá allá por donde están los bloques aquello para allá metida y se va y sin la llave crees que está ahí la llave si es que aquí está mejor no pues no la llevas es lo que quiero ver yo que como la vez en donde se va a decir yo lámela porfa ah 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 ya regaló vamos a todos los medios vamos a mojar todo el papel ya regó los trabajadores regaló antes de irse lo que sea y las veces que una pues encontró la llave no le encontró qué onda y por dos días después el chile de más formado que poco no para que por la calle ibai y la vez y qué onda y sin llave no lo ha encendido todavía si tuviera la llave lo hubiera encendido por lo menos no lo ha encendido pero es que saco la mano como quien dice que el busca solo hasta ahorita acabo de atender pero yo hola vamos a ver en el espejo la carita que tiene no mire pues si estaba la llave mire por lo que pegaste está bueno el rolo, sí está bueno por el estuve a alguien que maneja no hay paio no tendrá que hacerlo y no tendrá nada es el chivo oye hombre es el chivo es el chivo es el chivo ah sí hombre qué más quiere diablo la vamos a mover no la vamos a ver pues hola quien está ahí ¿La vas a mover o no? Pues ve, si Va, va, va ¿No le he quitado el freno de la mano quizás? ¿No quiere pues? ¿No le he quitado el freno de la mano? ¡Quítate vos, espanto! ¿Qué quiere? A ver si le quiere ¡Ya es que me va a apagar! ¡Se me va a apagarle! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Si quieres buscarle con uno! Ahí manda la mano Ahí... ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.